Y ahora sí, solo faltan 5 días para el inicio de La Voz México. Yo de verdad estoy muy emocionado por todo lo que va a suceder. He visto unos participantes que de verdad les van a emocionar muchísimo. Es un programazo, no se lo pueden perder. Este domingo 11 de septiembre a las 8 de la noche por el canal de las estrellas. La Voz México.